¿Ya? Ya. ¿De repente las luces chichas? ¡Ah! ¡Para! Ahí. ¿Está grabando? No. ¡Cállate! No puedo. No. Ya, está mal, espérate. De nuevo, porfa, de nuevo. Se me va a poner la riego. ¡No! ¡Oh! ¡Qué imbécil! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ya! 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 ¿Serio? ¡Espera en serio! ¡Shh! ¡Amenerable! ¡Para la vista! ¡Espera qué cosa! ¡Es serio! ¡Suscríbete al canal!